La imagen está compuesta por la foto en la que Javier Aureliano García, vicepresidente de Diputación de Almería, comparte celebración con personas con el brazo en alto. Por lo que intuimos, son casi todos miembros del Partido Popular de la comarca de la Almanzora. Nosotros presumimos que ese saludo es un saludo fascista. Lo presumimos y es evidente. Intuimos también que, presuntamente, aparece un alcalde al que Javier Aureliano García le dedicó unas palabras muy cariñosas el pasado martes, en la última semana. De esta foto podemos sacar muchas conclusiones y también tenemos que dejar varias preguntas en el aire. ¿De qué se reía el vicepresidente de la Diputación en este acto? ¿Qué le hacía tanto gracia? ¿Qué es lo que le parecía gracioso? ¿Por qué lo toleró siendo secretario general del Partido Popular en Almería? ¿Por qué no lo condenó y lo llevó a las instancias de su partido para que expulsasen a esos miembros? La campaña, como os decía, también va a ir acompañada de diferentes actuaciones institucionales. Vamos a pedirle a todos los ayuntamientos de la provincia de Almería que tomen ejemplo de Rogelio Mena, alcalde de Aborx y de otros alcaldes socialistas, y que cumplan con la ley de memoria histórica que obliga a las Administraciones públicas a que retiren escudos, insignias, placas o cualquier objeto de exaltación de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura. Esta placa, que os enseñamos, aún se encuentra en la capital almeriense. Está en las 500 viviendas en la calle Darricas. Y en Almería, como todos ustedes saben, hay muchísimas más, que vamos a ir denunciándolas. Y le iremos pasando la información conforme lo hagamos. Y exigiremos su retirada.